Soñando en dos amores Tengo el alma encadenada en dos pasiones Tengo el corazón cautivo en dos prisiones Perdidos, unidos, en dos te quiero Sin saber a cuál amor le soy sincero Si viviendo solo un sueño diariamente En dos partes En dos amores estoy perdido Perdóname pero no sé qué hacer Si estoy con ella quiero estar contigo Si estoy contigo ya la quiero ver Vivo atrapado en dos amores Con la quietude no saber de quién Queriendo a veces que no me abandone Queriendo a veces a las dos perder Y siempre vuelves tú Ella y tú Ella y tú Y luego tú Y luego ella Que corazón me lo enreda Soñando en dos cariños Con la mente divagando en dos sentidos Con el alma recorriendo dos caminos Sin rumbo En dos amores estoy perdido Perdóname pero no sé qué hacer Si estoy con ella quiero estar contigo Si estoy contigo ya la quiero ver Vivo atrapado en dos amores Vivo atrapado en dos amores Con la quietude no saber de quién Queriendo a veces que no me abandone Queriendo a veces a las dos perder Y siempre vuelves tú Ella y tú Ella y tú Y luego tú Y luego ella Que corazón me lo enreda Y siempre vuelves tú Ella y tú Ella y tú Y luego tú Y luego ella Que corazón me lo enreda Ella y tú Si estoy contigo quiero estar con ella Si estoy contigo quiero estar contigo Si estoy contigo ya la quiero ver Y siempre vuelves tú Ella y tú Ella y tú Y luego ella Que corazón me lo enreda Ella y tú Si estoy contigo quiero estar con ella Si estoy contigo quiero estar contigo Si estoy contigo ya la quiero ver Y yo no sé lo que es vivir sin ella Yo no sé lo que es estar sin ella Aunque está tan lejos mamita Tan lejos como una estrella Esto es la fama Tú sabes Ella y tú Si estoy contigo quiero estar con ella Si estoy contigo quiero estar contigo Si estoy contigo ya la quiero ver Sí, sí, cuando yo estoy con ella Estoy pensando en ti Yo no sé lo que es vivir sin ella Yo no sé lo que es vivir Ella y tú Si estoy contigo quiero estar con ella Si estoy contigo quiero estar contigo Si estoy contigo ya la quiero ver Casi termina la historia Mira que a mí me pasó Atrapado en dos amores Qué culpa tuve yo Qué sonido tan triste cuando se acaba Tú sabes